At the store, sparkly, wine, alcoholic, drinks, be one week too. Key phrases, frases que puedes practicar cuando en inglés quieras platicar. Frases para que consigas a tiempo lo que necesitas. Do you have a sparkling wine? In the back. There are too many. Excuse me, where is the sparkling wine? In the back. Next to the red wine, it says sparkling. Next to the red wine. Oh, here it is. Sparkling. And it's on sale. Great. Oh, sorry. Alcohol drinks are so only 5 pm on Sunday. You gotta be kidding me. Apúrate, no dejes que se te vaya el tiempo. Domina un nuevo idioma con Linguatec. Síguenos en Linguatec TV y descubre por qué Linguatec sí me funciona. Tu inglés necesita Linguatec. 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 ¡Gracias!